Veo como mi vida ha cambiado Siento esa calma que buscaba Sol de cosas viejas que me hacía el mal No tenía nada que hacer en este lugar Y decidí Abrir verdadas en mi corazón Para que entre luz Aprender a volar sin carga Prender ese fuego que se apagó Después del miedo ya no hay nada Solo liviendad al caminar Por eso crucé sin saber lo que me esperaba Más allá de los límites que yo forjé Quería sentirme fiel Dar un paso más Liberarme Y decidí Abrir verdadas en mi corazón Para que entre luz Aprender a volar sin carga Prender ese fuego que se apagó Abrir verdadas en mi corazón Para que entre luz Aprender a volar sin carga Prender ese fuego que se apagó Más allá de los malditos Abrir verdadas en mi corazón Ar gens Gracias por ver el video